Hola a todo el mundo, bienvenidos a Let's Play Neo The Warland With You. En el último episodio hicimos el día 1 de juego, The Reaper Game, el juego de los seguidores. Aún no tenemos ni la más remota idea de lo que está pasando, aparte de que seguramente estamos muertos, bueno no, seguramente no, estamos muertos. Porque The Warland With You, descubran los acertijos del top por toda la región. Vale, vamos a ver... Ah, si, te he indicado su trabajo y de que tú has eso. Ya está en su camino. Es una vez que estoy destruyendo la región en la humanidad. Aquí lo has visto. ¡Vamos, Aho, a todo lado! ¡Vamos a tener la región! ¡No, no, no! ¡Muy bien! ¡Hm! ¡Hm! Es mejor que nos hicimos... No, no, no... No, 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 no... ¡Supron! ¡Hm! ¿Se acercaría? 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 ¡¿Se acercaría? ¡No quiero verlo ahora! ¿Está bien? ¿Está bien, seguro? ¡No es suficiente que todo el mundo le hace a la derecha! ¡Suscríbete! Vamos a retroceder un poco. Sí, que no quieren que vaya a la siguiente área. Aquí se supone que tiene que haber algo. Es por aquí, pero ¿aquí dónde? No quieren que vaya a otro lugar. No, no quieren que vaya a la otra área. Es eso. Mira Tamarindo, creo que es aquí. Pero es un graffiti. Sí, tiene una calavera estilo cegador, ¿no? ¿Y qué dice? No, no, no... No, no... No, no, no... ¡Pero si no! ¡Aquí es! Ya sea. Me voy a arruinar a otro lado de mí. ¡Otien que vacío! Por favor de mi esquina a este lugar. Y tanto en como un plan de equipamiento. ¡Este marido, el gran que no lo haga en sus hambre! ¡No te pongas en su espalda!' ¡Ole y no te hagas nada de esos hambre yo! ¡No seas malo! ¡No seas malo! ¡Nos vemos? ¡Pero disfrutaremos de este reto! ¡Ah, bueno! Ese es bueno. No tengo nada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me lo déjame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me lo vayas! ¡Vamos! ¡Legre! ¿Estás bien? ¡De acuerdo! ¡No me gusta nada! A ver. ¡No hay culpa! El tipo de progrío, ¿qué le importa? Me parece divertido. ¿Qué? Maestro, ¿no? ¿Cómo está? ¡Nos vemos! ¿Se ha dicho que está en la casa? ¡No lo confío! ¡No lo sobrevamos! 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 ¡No hagas! ¡No! ¡Evolucionadlo, si... Este fin es Kaka!! ¡Maldita dos patadas! ¡Evolucionadlo, si este pines ??? Me han dado otra patadas. ¿Así que puedo retirarme el de fuego? Prefiero los proyectiles. Bueno, la app nos va a dar otra pista o que? Pero, y bueno... Es un juego que nos va a dar algo que nos va a dar algo que os vaya a dar algo. O sea, si, ¿Puedes cuidarla? ¿Puedes cuidar? ¿Veniendo? ¿Te puedo pedir ayuda si no te atascamos? ¡Ebrindo! Oh, ¿está moriéndolo?! ¿Qué? Pues, ¿la cabeza? 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 ¿El que se acerca? ¡El ruido! ¡Vamos a borrar eso! ¡Giria, ven! ¡Vamos! ¿Que pasa? ¿Muestra nueva edición? ¿Suscríbete a mi canal? ¿Qué pasa si esta moneda me has dejado? Como vas a poner, ojo. Pues igual a los dos. ¡Ok, a ti, a ti! ¡No te guste ya! ¡No lo caes ya! Pongo un poco a tu lado... ¡Jefe! No olvides de esa palabra... ¡Vamos! 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 De ahí no sale, ya. De ahí no sale. ¿Quién te importa? ¿Quién es el hombre que me necesita? ¡Vamos! 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 ¡Chupado! ¡Vamos! La próxima vez que vayas a escanear cosas al azar, ¿me puedes avisar? Relájate, tío. Es que me aburría porque alguien no se despegaba del móvil. Aparte, ¿qué problema sabía de que aparecería justo delante de mí? Tú ten cuidado, ¿vale? Oye, ¿y este pin? ¿Será que da el ruido? Otro pin de psicopoder. ¿Qué? ¿Ya está? Por cierto, se supone que tenemos que coleccionarlos, ¿no? Ah, ¿sí? La verdad es que me recuerda a los otros, ¿sabes? Vas a tener que concretar un poco más, tío. ¡Ya sabes! ¡Los del principio! ¡Los de Shoki! ¿Sí? ¿Crees que podemos usarlo también contra el ruido? ¡Eso es, colegas! ¡Tenemos imparables en tiempos recortes! ¿Eh? ¿Y qué pasa ahora? ¡No! 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 ¿Dónde está el pin de hielo? ¡No! ¡No! ¡No puedo porque va en la misma R! ¡No! 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 Ese vengan es el que le han ayudado. Es el gran E-Lin y al Baile me gusta realizarla cuando les ofrece mis ruidos! ¿Me podéis poner en el mapa para que lo veáis dicen los ruidos? ¡Quiero hacer una cadena de 3, por favor! ¡No necesitamos Сою comida de L'In! ¡Suez! mejor que cada vez debemos dejar una buena plana, hay una mandatula central! ¿Pero a quien está a poder...? ¡De verdad! ¡Te quiero Phillips! ¡Eierra es increíble! ¡Si! ¡Candepines! ¡Tengo que la Cielo! ¡Tengo que la Cielo! ¡No es así, no es así! ¡Je! ¡Está estupado! ¡Está estupado! ¡Hala, le hagan el cuidado! ¡Hala, la Cielo! ¡Hasta la Cielo! ¡No me hagan eso! ¡No me hagan eso! ¡No me hagan eso! ¡¿Te puedes morir ya?! ¡Gracias! ¡No! ¡No he ganado el cuidado! ¡No he ganado el cuidado! ¡Suscríbete! ¡Tú das olas! ¡Vale, salve! ¡¡¡Suscríbete! ¡Es perfecto, ¿verdad?! ¡Por donde estás! ¡Estás en el camino y tienes que ganar su juego en la caja! ¡Hace logrado hacer un juego de la caja que te ha dado! ¡Llega un gran cual reste contra la caja de la caja! ¡La caja de la caja de la caja de la caja! ¡Amenos! ¡Sorban! ¡Entonces no tienen ninguna idea! ¡La caja de la caja! ¡¿Jean, que vaya de la caja de la caja de la caja de la caja de los dos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, la misión está en el bote, Tamarindo. Eso parece, sí. No, 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 no. A mí no me preguntes, pero si lo tenéis, ya me lo estáis dando. Y si no, he ido a luchar contra algún ruido hasta que aparezca. ¿En serio? ¿Nos puedes decirnos al menos qué ruido lo lleva? Claro, tenéis que buscar una medusa en Manchester. Número 11. Es que buena medusa, no tendréis problema. ¿Y el número para qué? Para que busquéis en la ruidopedia, obviamente. ¿La qué? La ruidopedia en el móvil. Ahí podéis informaros sobre el ruido que habéis suprimido, incluido su botín. Práctico, ¿eh? Pues sí, tío, este juego tiene de todo. Casi de todo. Y ahora he de buscar ese pin número 163. Ya lo tengo, pero lo llevo equipado. Ah, no. Ese es el pin que querías, ¿no? A ver. Eso parece que disfruté desde donde nos ha caído. ¡Tumba! Y obtienes ads de azúcar. Vale, ¿me ha quitado mi pin? No, no me lo ha quitado. Eso que tenía más de uno. Antes del azúcar me suena que me gustaba, de la demo. Pero es que esto parece mejor. Es una pena no poder llevar, es que vamos a ver en la misma letra, la verdad. Qué a ver, que lo voy a probar rápidamente. Si me gusta o no. Oye, Fred. ¿Qué pasa, tío? Puede que sea un poco raro, pero... ¿Ve? Al principio pensaba que me lo estaba imaginando. Pero toda la gente que ha pasado por Shibuya pasa literalmente a través de nosotros. Es como si fuésemos fantasmas o algo así. ¿Ya ves? ¿Tú también lo has notado? Sí, ayer me di cuenta de algo que no acababa de encajar. Por lo que solo nos queda preguntarnos, ¿qué puñetas está pasando? ¡Me parto! ¡Me parto! ¿Qué? ¿Seguigáis en Shibuya, pardillas? ¡Estamos en el inframundo, bobos! Es como la otra cara del mundo real. ¿Sabéis lo que os digo, no? El MR, el mundo real es al que llamáis hogar. Es que me sorprende tanto verte que no estaba ni escuchando. Sí, yo no... Yo no te sigo. Pero te lo he deletreado. I.M., el inframundo. Y se hace en el más allá, pringados. Frena. ¿Quieres decir que estamos... muertos? Pues claro. No. Pero yo no recuerdo haber muerto. Pues es así. Si no, no estarías aquí jugando al juego. Estoy bastante segura de que me acordaría de mi propia muerte. Ay, ay. Ha! Si me iré en un gen cada vez que alguien dice eso... Por favor, señorita cegadora, debe haber algo muy malentendido. No puede haber muerto así sin más. Siempre los mismos lloriqueos. ¿Qué es eso? Estoy lloriqueando. Solo confuso. Así que por eso no me puedo comunicar con nadie. Misterio resuelto. Sigamos. Dime, ¿qué nos pasará cuando acabe el juego? Y sobre todo, ¿qué narizas hacemos con nadie? ¿Cuándo es este maldito juego? Uy, qué picado. ¿Qué pasa? ¿La misión es demasiado difícil para ti? Pues no. Ah, pues entonces no pasa nada. Nos las estamos amañando, supongo. Ja, ¿no deberíais aspirar a algo más que apañároslas? No, si no tenemos por qué. Bueno, no seré yo aquí. Nos impida hacer el vago. No, no. ¿Qué pasa? Sí, yo no vuelo. ¡Ay, madre! ¡Oh, no! ¿Es lo de que no podamos tocar a otras personas sin contactar con el exterior? ¡Casi consiguen que me crea que este juego es real! ¿Eh? ¿Qué? ¡Una mía, es que te lo has tragado, Tamarindo! ¡Ahhh! ¡Venga, sabía que mentían desde que han dicho que estamos muertos! ¡Al tío Fred no le engaña a nadie! ¡Ay, qué idiota que eres, Fred! ¡Sí, supongo! Pero, ¿y si estamos muertos de verdad? ¿Cómo lo sabríamos? Tranquilo, seguro que solo es una broma pesada. ¡Otra notificación! ¡Ve a la calle del estupor! ¿Qué? ¡Vaya, gracias! Parece que ya sabemos dónde vamos. ¡Pues vaya rompiendo cabeza si nos da la respuesta! ¡Mejor que quedarse atascados! ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Sueña a grafitti! ¡Y estamos a la vuelta de la esquina! ¡A que estamos esperando Tamarindo! ¡A nada, vamos! ¡A un turno un poquitín! ¡Oh no! ¡Ey, Oji! ¡El Príncipe! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Ni de coña! ¡Es tan guay! ¿Has visto este nuevo vídeo? ¡Es impresionante! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¿Necceso la tienda a la que habla a su canal? ¡Es verdad! ¡La de cosas que dijo! ¡Qué pena que sea cerrada! ¡Uy! ¡Tú no me suenas de la demo! ¡Oye! ¡Ese no es! ¡Hola! ¡Es Eiji Oji! ¡Es que está buscando que esta demo de Shibuya para postearlo! ¡Es impresionante que se las apañe para ser famosos con la actitud que tiene! ¡Y si! ¡Si! ¡Eso es la única razón por la que lo ves! ¡Ah, si! ¡Eres una especie de seguidor suyo, ¿no? ¡Sep! Solía leer su blog que le den a todo. ¡Era en mi época, Emo! ¡En pasado! ¡Si! ¡Dejo de gustarme a ese rollo! ¡Además! ¡El Príncipe pasé de ser guay y pasota y ascendió a una especie de divinidad apática! ¡Este va bien! Pero no es lo mío, ¿sabes? ¡Parece que Freddy sí que ha cambiado un poco! ¡Además! ¿Hasta una vez? ¿Es un tío carismático? ¿No es un tío carismático? ¿Para con esto no importa? ¿Nos sabéis que con esto no es un tío carismático? ¿No sabéis que existes? ¿Dónde está? ¿Está bien? ¿Qué es eso? ¡Eijio! ¡Dale pines! ¡Ahora no es una triple! ¡Es una triple! ¡No! 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 ¡Eso es lo que nos espera! ¡Eso es el poder de pelota! ¡Muy bien, de acuerdo! ¡Esta esPartica! ¡Esta es lo que pasa! ¡Esta es la fuerza! ¡Esta es la fuerza! ¿ já fuera de ese tipo? ¡Estosποιosos son toques! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es el camino que mi vida es! ¡Alguien dijo que soy una chica polosa! ¡¿Quién se importa?! ¡Es mejor que me buscamos! ¡Eso es tan bueno! ¡Que se ha de esta! ¡Que se ha de esta! ¡Eso es tan bueno! ¡Que se ha de esta! ¿Por qué? Dice lo que es justo y lo que es justo. ¡Suscríbete al canal! ¡Más ruedas para el cubo! ¡Vamos! 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 ¡Malditos Medusa! ¡No puedo acercarme de forma segura! ¡Vamos! 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 ¡Pues no! ¡Vamos! ¡No tienes que ser de forma segura! ¡Vamos! ¡Nos de 사�enacampans! ¡Nos de las, en los dos! ¡Nos de las, en los dos! ¿No hemos desgastado en los dos? ¡Hace por tu culpa! ¡Está bien! ¡No! ¡Ya no, si no! Más ruido, si me ha gustado el mar. No... De hecho... ¡Cinco! ¿Eso está bien? Creo que él es el menú principal. No me gusta este pin. Pero es que el de hielo va a ser igual de malo. No me gustan estos pins, pero bueno... Uff, soy incompleto inútil. Ay, mi dulce y queridísima Shoka. Hasta que se me acelera el corazón. Algún día me dará una ascenso y entonces lo tendrás todo. Una casa grande, coches grandes, anillos grandes... Lo que quieras. Parece que está coladita por Shoki. Será por esa personalidad tan encantadora. Eh, tiene personalidad tiene. Eso es indiscutible. Es innegable que Shoka tiene carácter. Aunque, como yo quisiera ir a este luco. Aquí está... ¿Debe ser la próxima pista? Pues sí. Tendré una calavera y todo. Aunque algo distinto de las otras dos, ¿no? Ah, chico. El viejo tenía razón, la juventud ya no respeta el vandalismo. O sea, que estamos con dos palmos de narices, ¿no? Justo. Oh, tío, yo que creía que ya teníamos la misión en el bote, ¿qué hacemos ahora? Nada, no hay nada que podamos hacer. No. Oye, Fred. Sí. Puede que esto te suene un poco raro, pero... Escudo anti rareza preparado. Parece que han borrado todos nuestros mensajes. ¿Cómo? ¿Todos? Ojalá. No era broma, mi cuenta parece nueva. Igual la actualización de antes lo ha borrado todo. Borrado... como a nosotros. Es que, como si ya no existiéramos... Mmm... Va, ¿de verdad crees que todo esto es una especie de coincidencia? Sí que me parece mucho curro para una broma. Exacto. Oh, tío, ¿en serio vamos a tener que jugar al juego este? Por lo menos si ganamos nos dejarán marcharnos. ¿Verdad, señor Minami? ¿Cómo? ¿Te importa aunque miren qué plan existáis. Ese problema os toca solucionarlo vosotros. A mí los únicos parámetros que me interesan son las reglas del juego de los senadores. Todo lo demás es una pérdida de tiempo descomunal. Eh, tú ya has jugado a este juego, ¿no? Si ganamos volverá todo a ser como antes, ¿de verdad? Ni idea. Yo solo me dedico a introducir los números, no he escrito la función. Si queréis una respuesta en condiciones, preguntadle al maestro del juego o a uno de sus cegadores. Me temía que dirías eso. Y mientras tanto, ¿qué se supone que debemos hacer? Buena pregunta. ¿Algún imbécil ha pintado encima de nuestra única pista? Siempre la vamos a escanear. ¿Puede que haya alguien que haya visto algo por aquí? Venga, aquí puedo tratar de recordar qué ha pasado aquí. Vamos a pensar. ¿Eh? ¿Qué pasa, tío? ¿Te ha venido algo? ¿No? No, no es importante, ¿eh? Solo que algo me pidió... ¿Qué? Me pidió mi madre que comprara ayer. Ah, pues más vale que no esperar a recibirlo en el día. Creo que puede refrescarle la memoria a los demás. Espera, ¿qué? Pero... ¿Qué es lo que canaliza este poder? ¿Qué es el pin? ¡Escucha! Submúltiplo número uno. Espera, ese debería ser Rindo. ¿Me dices a mí? Eso lo acabas de hacer tú, ¿no? ¿El qué? Hmm... Puede que no todo el mundo encaje en la fórmula. Ah, bueno, ya sabéis que vos sois. Me gusta romper el molde. Insisto acercas a esos denominadores comunes y les refresca la memoria. ¿Su psicopodero debería ayudarnos a calcular una variable? Claro, espera, ¿yo puedo hacer eso? ¡Grande, Minamimoto! ¿Pero y qué hago? No sé, ¿mandar una onda cerebral que diga quién ha hecho estos grafitis? Supongo... ¡Masaka! ¡Jejeje! ¡Un momento, mire mejor! ¿Ves lo mismo que yo tamarindo? ¡MKN! ¿Eh? A ver, lo veo, pero ¿qué? ¡No me digas que nunca ha sido hablar de la famosísima MKN! A ver, deja que me informe... ¡Madre mía! ¡Es verdad! ¡Millones de entradas! ¡Es famosa por unas composiciones totalmente naranjas! ¡Sí! ¡Es como su color! ¡Espera! Si de verdad es quien ha hecho hecho el grafiti... ¡Tiene que haber alguien por aquí que lo haya visto, ¿no? ¡Claro! ¡Y puedo que recuerden algo sobre MKN! ¡Vale! ¡Vamos a refrescar la memoria al antiguo Sansa! ¡Debo concentrarme! ¡Pulsa el botón Y al escanear para activar el psicopoder de Freta! ¡A continuación, incluyendo las palancas en las direcciones correctas para que hagan un dibujo! Eres sencillo. ¡Ahora, vamos a hacer! ¡Muy bien! ¡Aramas de buscar a alguien que recuerde este juego! ¡Bueno, crees que habrá funcionado! ¡Es una forma de dibujarlo! ¡Vale! ¡Ahora, vamos a buscar a alguien que recuerde este juego! Ay, tío, esto me provoca ansiedad pos-actuación. Tiene que haber algo que despierta los poderes latentes en los jugadores, pero ¿qué? No veo nada más. ¿Qué es suficiente? No es suficiente para que todos los que me gustan. Nunca me toquen de nuevo. No tengo nada más. No tengo nada más. No tengo nada más. ¿Alguien está...? Ahí, tú. Me da que el de la capucha naranja no trae nada buena. Pero ha echado a correr hacia Lois antes de que pudiera detenerlo. ¡Pah!